Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Vamos, 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 vamos Porque en mi vida yo la prefiere vivir así No te da perdón, ney, oh Tú eres mi vida, la fortuna de un destino El destino te desapará, oh Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento si de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Vamos, vamos, vamos Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Vamos, vamos, vamos Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Vamos, 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 vamos Porque en mi vida yo la prefiere vivir así Vamos, 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 vamos 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 Vamos, vamos, vamos